Mañana, sí, 3 de la mañana, ahorita nos van a confirmar. Llega la gente de Yachtiket en la Escuela Xochitl, que se encuentra en Zafandú, en Zafandú. Ahí nos vamos a reunir en un rato, vamos a ver qué información nos tienen. Ojalá y sea allá, los proyectos, los informantes, los que se encuentran. Sí, sí, les voy a venir informado a través de sus maestros, y a poderlo tomar ese diario.